hola amigos qué tal cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo del canal es impresionante el calor que está haciendo en buenos aires hoy pero bueno estamos acá para una nueva reacción a un tráiler tráiler que no pensé que íbamos a tener tan pronto que no es otra que sonic 2 si el primer taller de sonic 2 secuela directa de lo que fue la sonic el erizo en el estrenado en el 2020 si no me equivoco que sentó un precedente por cómo fue construido cómo fue creado el personaje que no cayó para nada bien en los fans porque hay una gran mitología atrás de este personaje de sega que se tuvo que reformular el personaje para que pueda gustar a las masas y es loco que funcionó muy bien ya que son fue un total éxito en plena pandemia así que el calor está insoportable me van a tener para pero bueno vamos a ver el tráiler me pregunto volverá james marden volverá sin cara y no lo sé lo tengo ahí para ver el tráiler descargado antes de pasar acuérdense mañana 12 de diciembre voy a estar en el canal de mi amigo mani maravillitas channel para debatir sobre el tercer cuarto capítulo de ojo halcón no se lo pierdan 19 horas de argentina maravillitas channel así que nada y este momento de mierda suscribirte que somos poquito estamos cerca de los 800 y cerca de los mil llegamos a los mil y vienen sorteos internacionales así que compartirlo compartir esta publicación ayudame 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 a llegar a los mil suscriptores por favor así que pasemos para el vídeo no devoremos más bueno lo tengo acá lo tengo descargado para que me puse los auriculares lo tengo acá vamos en 3 2 1 el mismo rito debe de los anillos de oro lo usar pareciera que a mí me pinto el súper él me lo pinto pero eres imprudente tranquilo nadie va a salir herido él lo sigue siendo sin marte sigue con la misma temática el momento en que uses tus poderes pero tú no eliges el momento el momento te elige a ti me diste escalofríos espera es Luisito Comunica de nuevo alguien me puede decir si es Luisito Comunica mira ahí está mira Jinkari tiene un nuevo postacho que grande uno de los más altos de la peli es este fue la gran vuelta a Jinkari fue la gran vuelta a Jinkari quien es este Tails mira el sorrido de Tails esto es lo que vamos a hacer paso 1 y presionarnos paso 2 no tengo ni idea sigue la misma temática igualita que el aura mejor dicho de la primera mira el pronóstico de hoy será 100% de probabilidades de aventura che que bueno efecto especial los drones se calentó como la primera en modo salarín uuuh mirá señor Nudillos te parece que necesito tu poder uuuh me toma me coma tu poder ahí está señor Nudillos ah bueno muchachos que buen trailer que buen trailer dios mirá como terminó ahí con Nudillos el señor Nudillos no pensé que le iban a meter yo sabía bueno la cena post crédito de la primera película ya todos sabemos quien estaba pero impresionante impresionante ese final aprendo ahí con Nudillos con Nudillos comiéndose el poder de Sonic porque recordemos que como termina Sonic al final de la película que en modo full power y justo hace el mismo hace ese mismo poder y viste como como le comió como le bancó la parada con los Nudillos que loco a ver puntos a favor que encontré en el trailer primero la animación el efecto de especiales como una locura como siempre muy bien muy bien construido segundo punto a favor Sonic Sonic es igual es igual esa misma chispa que tenía en la primera película o sea chispa de inocencia mezclada con con esa de niñez y ganas de jugar y ser buena gente bueno todo eso que era el combo de Sonic en la primera película veo siento que la tenemos de nuevo acá en esta segunda película están usando replicando la misma fórmula en una historia nueva vamos a ver que anda porque acá ya se están mezclando la estrategia hoy la palabra de moda es multiverso será así calculo que es así porque o de otra dimensión no sé está bueno eso está bueno tercer y creo que uno de los mejores puntos con respecto a la película tanto al trailer como la película anterior que yo lo encierro todo en un solo en un solo combo es el tema Shinkarei Shinkarei la verdad que la primera película la rompió la primera película la rompió fue uno de los puntos más altos de Sonic la película fue el papel de Shinkarei muy comprometido muy mordaz muy como se diría la palabra exacta como para tampoco muy ácido me entendés eso me encantó de la primera película y acá lo vemos todavía parece como que se hubiera maximizado yo lo escuché vimos el trailer en el latino me parece que también volvió a ser Luisito Comunica porque en la primer película acuérdense que teníamos el doblaje latino de la Luisito Comunica así que calculo que acá también tenemos lo mismo pero para como para ir redondeando un trailer espectacular espectacular y que termina revelando al señor Dudillo a Knuckles me preguntó si aparecerá Shadow o algún que otro personaje que trato de recordar de los videojuegos porque como repetí al principio hay todo hay todo hay todo todo un mundo alrededor de Sonic que estamos rascando recién las primeras las primeras cáscaras de este universo de Sonic que la gente que la gente que conoce a Sonic sabe sabe la cantidad de personajes que hay de estos pero bueno esto era una reacción no quiero meterme más en análisis porque eso no si quiere que haga un análisis sobre sobre lo que podríamos llevar a ver teorizar me lo dejan en los comentarios y me pongan a buscar información de una así que nada chicos les agradezco por haber llegado hasta acá suscríbanse si les lleva a gustar el video dejame en los comentarios que te parece la película si te gustó que en la Shinkare o todos estos puntos que toqué a favor y ¿estás esperando con ansia la película? yo la verdad que sí en su momento quise ver en su momento mejor dicho dije quiero ver una secuela y ahora que me mostré la secuela estoy adentrísimo enchufadísimo con esta película así que bueno nada espero que espero que sea todo un éxito chicos no lo molesto más gracias por haber llegado hasta acá los quiero mucho hay cuáles mañana 19.30 en el canal de Marista Channel debatazo con muchos amigos chau chau chau